Gracias, bienvenidos a la comisión, son algunos asuntos de trámite prácticamente y otros que sí traen particularmente en la protección civil y a todos de seguridad común, el paso de la orden del día Para obviar tiempos, estamos cuatro de cinco, con todo el síndico, el pico no me ha salido a bajar, entonces empezamos por el orden del día, igual vamos a cumplir asunto por asunto y el primero es, incendio ocurrido en el 31 de mayo del año en curso en el vehículo oficial número económico 561, profeficiente en la dependencia de seguridad pública y tráfico municipal, estando en este momento a cargo del ciudadano Oscar Velasco, recuerden que ya había venido a hacer presencia en un vehículo por ahí, entonces lo invitamos para que nos explique cómo se ve el suceso, lo sucedido, igual viene un escritor por parte de la licenciada Carina, la licenciada Carina, por la licenciada Carina, para que nos quede el suceso, lo que quede la presencia de la licenciada Carina, para la ocasión que haga propicia para hacer la documentación relativa al accidente ocurrido en el deterioro de mayo en el presente año del vehículo oficial número económico 1961 al momento de atender un reporte de vía telefónica en el rancho Las Azules, el oficial Oscar Velasco Flores se encontraba en la creación de dicha una guarda guarda ganada observando a un sujeto agresivo el cual al ver a los oficiales intenta darse la duda por lo que dicho oficial da en reversa a la patrulla de 156 el vino sin observar que del lado derecho se encontraba una varilla sujeta ocasionando que se incrustara en la puerta trasera derecha ah no ah no se debe dar dañas a dicha unidad rayón de 20 sentidos informando que dicho vehículo se encuentra en talla municipal para su preparación en la cual asiste un costo total de 700 pesos se anexa no más fue rayón sí pero lo talló nada más sin ver si no hay un escrito que es el encargado del área de vehículos de la dependencia de la segunda república dice por no ser presente en el ambiente mundial está lo más dirigido a la conducción a la escala el comisario informarle que la mujer que se ha tenido una carga de ojo de las flores está estando está corriendo llegando a la puerta a la puerta derecha a la misma parte informativa hago mención que en ningún momento se informó vía telefónica dando cuenta de este alcance cuando se entrega la unidad a cambio de el alcance no no si no el alcance luego viene la ficha informativa del elemento a lo que dice aquí todavía la unidad está en el taller principal para su preparación y no se ha reparado porque no no se sabe que lo más probable de hecho este oficial fue el mismo que tuvimos programas de un vehículo la misma de la primera de la primera operación hizo lo mismo chocó no reportó y la después nos dimos cantar lo mismo pasó en este chocó no reportó y ya después en el pasado le pusimos que no voy a intentar que no así es así es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿El oficial Oscar de los componentes? ¿Era el chofer o el empregado de la empresa? ¿Qué pasa? En este caso la unidad tiene 61 y la llave de dictado es para que nos planifique acerca del incidente de la unidad por la ranchería de las Azules. Voy a salir de turno, hicimos un reporte que hay una persona agresiva por la familia, con los hermanos en el rancho de los Azules. Llegamos al rancho, les tenemos de la unidad. Cuando el amigo este nos ve que vamos a entrevistarnos con su mamá, sale corriendo a la casa. Nos dice la mamá, dice, él es, dice, por favor detenganme porque quiero pedir ayuda para, este, intercambio en un centro de rehabilitación. Entonces lo pueden detener por favor. Mi compañero sale corriendo a la casa, y yo, este, lo voy a entrevistar a la barriga, el tipo de servicio. Y nunca me percató que había un guardaranaro, una arreja, tenía una varilla de soldada. Entonces, libré bien la barriga, pero con la barriga que estaba encinada, le libré uno a la puerta del lado del copiloto, en la parte de atrás. Ahora si, seguimos, salimos, la persona está esperando a otra persona en una moto, salió a la furia y ahí ya no lo pudimos, este, alcanzar. Porque lo vengo a partir de un potrero y ya con la patrulla no, así le pasaba. Entonces, mi compañero vente, vamos a ver. Eh, llegamos a ver como a Anche, le reporto al de vehículo, ¿sabe qué es? Aquí el, este, en el último reporte que hubo de rechos de los azules, se le da un rayón a la patrulla. Si me la prestas, yo le llevo unos jalateros de mi confianza que les quite el rayón, y te lo entrego. Y dice, pues deja ver con el Coma Anche, a ver ellos qué me dicen. Pero no, no quisieron. Dicen, no, no, así no se maneja, tienes que hacer tu, este, informe. Nosotros lo mandemos a responsable, a responsable con él. Y ya ellos deciden. Y ese día yo creo que iba a intentar tener el arresto, porque me dejaron arrestado también. Y no, no quisieron que yo me hiciera responsable de... ¿Por los del rayón de la camineta? O del rayón de la camineta. Y no quisieron que yo me hiciera responsable del rayón. Y yo le digo, como un jalatero, le sacan el rayón, la pintan y todo. Y no pasó nada. Dicen, no, no, nosotros así no se maneja. Entonces, tú tienes que hacer tu informe, esa gente es la responsable del rayón. Y ahí ellos deciden. Qué, qué terminación se toma. Pero mientras estás arrestado. ¿A qué hora? ¿Y de repente fue? ¿A las ocho y media más o menos? Más o menos. A las ocho y media. A las siete y a las siete. ¿Y usted le entrega a qué horas? Eh, por lo regular hemos entregado nueve, quince, nueve, nueve y media. El argumento de su superior fue que no reportó al momento el incidente. Ah, con él no le hablé a corte de vehículos, en el nuevo vehículo, lo que había pasado. Ya cuando llegara la comandancia, le hablé con mi comandante. Y luego ya manda la unidad al taller municipal para que la contención sea el taller municipal. Sí. ¿No? No sé, algún otro comentario. Pues... Yo pienso que si uno se hace responsable de lo que pasó, no debe haber ningún problema. O sea, no sé por qué tiene claro este protocolo de llegar a todo esto sin... No sé, se puede evitar, ¿no? No, porque... Bueno, nosotros estamos obligados a darles seguimiento a los casos. Así sea de $750 pesos, o sea de viabilidad. El título que mencionas, oficial, es el... O sea, nosotros vemos nada más el área patrimonial. Sí. O sea, los asuntos de seguridad pública y de la resta. Por eso no tenemos que tomar en esta comisión. O sea, ahí es una decisión de tu comandante, si turnaba el asunto a la comisión de responsabilidad patrimonial, o lo resolvía de una manera más práctica. Una vez turnada la comisión de responsabilidad patrimonial, nosotros tenemos que hacer cosas para que esta pasión. Ahora, no sé, otra duda que tengo yo. Si él, este... Pasó este... Todo este... Todo este... Suceso que... Estando ya en la cara con ustedes. No importa todo lo que hizo. ¿Por qué mi arresto también no lo puso así, o sea como del vehículo? ¿Sabe que posee la arresta por esa persona o no? No, no sé. El... Acá es como lo dices, Sergio. Nosotros tenemos que darle seguimiento, y de hecho, estamos obligados a hacerlo. De acuerdo a los seguimientos que hay, insisto, así sea de una cuartier menor, la sesión 4.5, hasta... Algo es más complicado. Algo es más complicado. Eh... Si pudiera generarse a nivel de criterio interno, ¿sabes qué? Pues para no hacer todo el trámite, para no entretener la unidad central, que se arregle y tú no pagas. Pero eso ya es el criterio de la 10 comandante. La cuestión del arresto y las medidas que toma allá, también es interrodeo. Eso... No están obligados a informarnos, de repente sí preguntamos, y sí nos damos cuenta de ese tipo de situaciones, pero eso es más una cuestión interna, administrativa. ¿Es el clínico? Eh... Sí, ya de acuerdo a la forma de trabajar, en este caso, de los superiores. Ya cuando nos hacen llegar a abrir este informe, sí tenemos que hacer todo el trámite, lo... y... Y si tú... este... informas... ¿Sabes qué? Ya lo arreglé con la bronca. No es el procedimiento. Tuviste antes que... Este... Incluso para saber si tenías una responsabilidad. Ahí sí fue o es muy el criterio de los superiores. ¿Por qué lo hacen así? Pues ahí sí la pregunta sería, este... Con ellos. Nosotros lo que hacemos es de acuerdo a lo que... a lo que se nos reporta, resolver los asuntos. Amén. De las... Consecuencias administrativas que tengan, este... En este... En caso particular, y que es prácticamente la nada más en seguridad pública. Las medidas estas quedan como arrestos. Porque así... Porque... El rayón que le di... Sí, en la superiores... Y que por qué no le informe a ellos... Le digo... Pero, para ellos... Soy una persona que se muere de los híbreros... Yo le informe a él... A... La relación marroca... Me acabó de libros. ¿Qué había pasado desde que sucedió eso? Que se había hecho un mayor maldame en la gente y que tenía John así responsable de... y llamar a un taller de la reclada. ¿Y quién te había sucedido otro incidente? ¿No? ¿Por qué? De la edad de... El campeón. El 20 de noviembre. De hecho, ese sí yo pagué ese golpe. Ahí se aceptaron que yo pagué. Fueron casi 4 mil pesos. Y aún así, no lo hicieron del conocimiento de las noticias. Digo, pero eso digo, tiene que ser mucho el criterio. Por ejemplo, me acuerdo en los casos. ¿Sabes qué? El presidente tiene un mediano rayoncito, lo llevo no para dotar. Si te da la facilidad de que lo reales así, nosotros no tenemos que darnos cuenta. Si nos damos cuenta, tendríamos que solicitar información de por qué se tomó la decisión de que fuera fulano el que pagó y no se informó. Sería más bien, insisto, como de criterio, pues... Si no lo tienen o si no deciden hacerlo así y deciden informarnos, entonces tenemos que darle salida. Aquí la impresión que me da es que tú dijiste, ¿sabes qué? Para no meterme en bronca, yo lo llevo y lo arreglo. Lo mismo me va a costar con, a lo mejor, si pasa por taller, a que si yo lo llevo con un hojote, el asunto es que no queda el antecedente, no me perjudican en mi expediente con algún arresto o algún arresto. No me perjudican en mi expediente con algún arresto. No me perjudican en mi expediente con algún arresto. Y eso es más a criterio de, en este caso, de los dos comandantes. Si consideras, hay una distancia, si consideras que fuera necesario que se atendiera a una comisión de... ¿De qué? Seguridad pública. ¿Honor en justicia o seguridad pública para que se analizaran, a lo mejor no en el caso particular, sino en general las medidas que se toman en corte de los elementos? Bien, yo te digo que ya, claro, ya nunca subían las horas que me dejaron ya, porque lo que sí se me hace un poco, no sé, se puede decir que inhumano, que les interesan más las unidades que las personas. A mí nunca me preguntaron, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tu compañeras también? ¿La unidad? ¿Qué le pasó? ¿El sí sí sirve estar funcionando? O sea, con el pedido bueno, pues... Ah... Y le dieron a los pilleros que hubo un objeto por lo que pasó ahí. Y luego el otro día me dice, ¿estás arrestado? O sea, ¿ni siquiera te lastimaste? ¿Estás bien? Eso. O sea, como le dije un mamá, yo le dije, ¿y si tengo mal? ¿Qué le dieron como bastante? El mamá te lo sabe. O sea, ni siquiera le preguntó cómo estábamos, ni nada. Y él lo maneja como un choque común. No, 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 no sé qué hora es la víctima de hecho. Y ahí sí, eso. Fue un choque común, este... Y le digo, gracias a Dios, no fue un choque. Fue para yo nada más que se lo llevan a la cuenta. Si hubiera sido peor, así hubiera estado lesionado o le digo, ¿qué va a la estrada? Y se quedan así, dice... Nadie preguntó eso, eh. Preguntó cómo estaba la unidad nada más. Sí, entiendo esta situación. Insisto, hay otras instancias a las que se podría acudir para tratar este tipo de medidas, porque son más bien políticas o medidas internas de la comisaría en este caso. Y a nosotros nos toca estrictamente lo que tiene que ver con el patrimonio. ¿Ya no tenías administrativas de eso? Podría ser o no la justicia, o podría ser la misma comisión de seguridad pública para que emitiera alguna recomendación con respecto a ese tipo de situaciones. Y a final de cuentas, estamos en unas y en otras. A lo mejor sí, si llega a esas instancias también lo vamos a conocer y tratar ya en particular con lo que se refiere a las medidas que se toman. Pues gracias, y hay que hacerle, insisto, hay otras instancias a las que se puedan pedir. No, hay que hacerle gracias, ok. Yo también tomo la pasada de ejercicio. Ya, como sea, como me hagan, a ver las seis horas de arreglo. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, y nos indicamos en relación a esta situación, ¿sale? Ok, gracias, con gusto. Dale. Mi situación, mi recomendación, por varias razones. Entre ellas los antecedentes, entre ellas si la cotidiana es mayor. Este... Yo... Si... Si me recomendaría que se hiciera el pago a 180 por parte del cuerpo de mano. Bueno, se acuerda que cubre el 100% de la reparación del vehículo, que es igual a 750 pesos. Mandamos el escrito a... a modificar, a él y a él y a él se ponga de cargo con el taller municipal para ver dónde se arregla, ¿no? Vamos. Gracias. Pasamos al siguiente, que es... Solicitud de indemnización por parte de Verónica Dario Sánchez para reparación del vehículo cuarto dañado por parte del personal de Sánchez y Jandínez. Al momento que realizaban prueba de pasta y refuerzos del equipo. Está aquí el escrito de patrimonio... Sindicatura. Perdón, de sindicatura, perdón. Sí. Ah, bueno, y se... Hace llegar al municipio una solicitud de indemnización local promovida por la Ciudad de Verónica Dario Sánchez. El club fue dañado su vehículo por parte del personal de Parques y Jandínez otra vez del ayuntamiento. Al estar estacionado su vehículo frente al domicilio de la realidad Águila, frente al número 245, en la colonia Las Aguilas de este municipio. Y en el momento de que Oscar... Al final operativo que ya realizaba la fuga de pasto y recorte de la empresa de maleza en las camillones de la avenida Águila, la colonia antes mencionada. Y en el momento de que Oscar se saltó la pierna, bueno, la clásica que es... Es esta de la llave de presentación. Y en el momento de que Oscar el cristal trasero, del lado izquierdo del vehículo, tipo Chevrolet, que altiva Sport, marca General Motors. Color blanca, modelo 2010, blanca de circulación con la nitroletaria. Y me daño trasero, sobre cuatro mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, ¿no? Que estamos informando a ustedes y a la Comisión Elicia, que el costo de reparación asciende a la cantidad de clientes 84 pesos. Incluye IVA e instalación. ¿No? ¿No sabes si es que ya lo pagaron? Ese sí, a ver, vamos a ver si es impresionante. Bueno, bajo el volumen, ya lo puse. Platicen, ya lo puse. Este, bueno, los invitamos para que me platicen. ¿Qué había tenido? Me pasaban cinco veces. ¿Eres cliente, entonces? Sí. Acerca del incidente que pasó en Las Aguilillas, porque me daño un placer para yo, de la camioneta Chevrolet. ¿Cuánto fue? ¿Cómo estuvo? ¿Está en el guapo? Sí, estoy como coordinador en el Parque Sinatriz. Mi gente es eso, pero o sea, las naciones. Yo vine acompañada. ¿Es coordinador de cuadrinas? Sí, el Parque Sinatriz, soy el responsable de las cuadrinas. Sí, el Parque Sinatriz. Sí, lo tengo en posibilidad. ¿Cómo va, Antón? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? La primera pregunta es la sindicatura de los dos de ellos. Pues, con la realidad, ahí la, casi se estima con la de todos. Ahí, en la ciudad de Lluvia, el servicio de los pasos estaban con dos hijos así. Ya estaban viviendo. Y como que se lavaban las calles. ¿Se lavaban los pies? Allí, había pura arena de río. Que la misma gente, ¿se acuerdan? No sé quién lo ha hecho. Pero los echaban los cabellos, pura arena de río. Yo creo que se atrajo de alguna gente que están construyendo. Pues, de hecho, se ve como una comodidad de los deportes. Así como que la verdad. Fue para la arena. Ah. Y quitarla de donde se estorba, ¿vale? Sí. Entonces, yo llegué con el güey, y me estaba a todos los pesados. La verdad, no me di cuenta con lo que, nomás cuando acabé la vequilla, me dijeron, y 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 me dijeron. Y me dijeron, 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 y me dijeron que los dueños son excelentes. Y me dijeron, y ya fue por la vuelta. Estaba abarcado a las cifras. Que así había mucha... El cabellete estaba estacionado. Estacionado. Afuera de una tienda. Ahora, pues, en su casa. ahí vive la persona y me trajo el líder lo que ella dijo al encargado ella salió dices que no te diste cuenta cuando pasó pero si fue evidente que si fue por una piedra si fue por una boda de hecho ella salió pues a su familia a su campiñeta de hecho ella se iba a su trabajo ella pensó que fue un niño o algo pero si fue un niño o algo de hecho un médico de la camiseta sí, creo que vive pero si ahora recibe allá si ya estaba y ya tú le hablas al encargado y ya le dice que es lo que tiene que hacer a ella para que se le repare el daño si, ya no, si le interesa caro que también ya vos no sabes si ya le pagaron no, no porque hace mucho si hace público una gran jerga de otro kilo de otro kilo del sixty es que es es que es una repetición de la misma pelicula no? osea, que puedes preguntar O sea, me queda claro que no llevo los libros de la serie, no? No lo saben. Incluso costaría trabajo, no? Como de a punto para que se abran los libros. Pero por otro lado, también es una situación que es tan reiterativo que es. Cuántos llevamos, señor Ángel? Cuántos estamos? De 1,000 y 1,000. Nosotros casi que estamos involucrados, ¿qué porcentaje te hemos cobrado? No, 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 no. En los casos de video no había visto. Lo que dije, no, no me ha pasado bien porque... ...el solo que vaya acá, porque... ...el solo que trabajas. Vamos a tener... ...esas otras carreras. No, 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 no. ¿Tienen zonas determinadas para encargarse? ¿Te acuerdas lo que vaya a ser? Ambas cosas, ambas cosas. Tienen una zona determinada y... ...de acuerdo con lo que pasó el tiempo de trabajo, las autoridades que pide la soberanía, atendemos. ...el menos. Echiste una vaca por el barack aquí. Ya le corto una parada de trabajo. ¿El barack aquí? No, no, no. No, no. Sí, pero no. No, no, no. Hay que llegar aquí... Siempre hay casos de... ...estacionados de esa... ...de la... ...le... ...lalcita en la... ...la universidad... ...es por uno que cambien con un edad... Si. y a veces yo le he hecho el cargado de eso yo creo que ahí bueno, ustedes tienen que cumplir por su obligación como en este caso, no depende o no es tu juicio y cuidar y el encargado tendría que ver eso oye, si hay vehículos cuando menos salitan a los dueños sobre todo cuando son así estacionamientos indebidos entre comillas porque no hay lugar para estacionamiento y ellos casi tienen menciones y ellos sí tendrían que tomar vidas en el caso de las unidades de las avenidas, por ejemplo yo creo que no es tan complicado a lo mejor en las de cuatro carriles o en las de dos carriles dejar una exclusión paralelada para que reduzca la velocidad y para que quede más espacio para los que andan haciendo si me ha tocado a mí ver en las unidades que andan incluso arriesgando y me hace falta con iconos esa es la observación pero si no es que volvemos a tener un poco más gente mucho más gente más gente o algo más yo creo que más planeado también también podría somos cuadros con la cuadrilla y pues yo no puedo creer si los demás también están haciendo su no, por ejemplo yo me refiero mejor planeado por ejemplo si van a hacer el trabajo en una vialidad principal nos mandan dos cuadrillas para que en lugar de que sean cuatro sean ocho y equipamiento como conos como nada de hecho es parte de mi responsabilidad y un nuevo busitito que es lo que no es procesar el otro que creo que es que existe para entrar en eso y programar todo algo más porque también ha tocado ya en el tracito y saltan y salta y el abogacito que si quieres da sustazo pero lo que están jugando aquí y las cosas con muchas cosas y ya como de esquino si, o sea si me dicen todo y me va a estar de piedra y me va a aceptar y me van a dar gracias ¿es un abogado? gracias y nosotra y nosotra y nosotra bueno nada nada más para lo de la fecha la fecha de su presentación bueno, no sé si tengan alguna otra nos preguntan ¿quién se definió? bueno, según el reporte pues gracias y ahí les notificamos y échale ganas eso de la programación yo creo que sí se puede y también a la gestión de más personas pero eso no se puede hacerlo de una manera más programada y ahorita en este tiempo tienen chapa no alcanzan a dar de vuelta ¿cuántas noches de la mañana? ahorita tenemos el seroponio recuerda todo el recurso para la delegación si quieren mandar pasan el chame a la primera vez porque es él, hay chavas de masa y pas con peces de vida hay formas para esto del equipamiento pues que su coordinador, su jefe se ponga las pilas y gestione donde está en gestión porque es un rejino ¿quién es el partido de ese jardín? sí, 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 la Aurora ¿ahora? la madre de Aurora pues echen una platicaría con ella y díganle, oiga los malos de la película y sobre todo en este tiempo somos nosotros nos echan carrillas porque hay más de todos pero no tenemos ni equipamiento suficiente o está en mal estado ni el personal a lo mejor reforzar el área de 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 poda en esta temporada en otras que de otras áreas que no sea lo mejor tan tan necesaria o no sea que debería darlo si no, para que cada vez no, 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 es claro pues gracias se nota que bueno, ya déjame lo comente porque pero la gorrita de todo lo que no es que no la tome ya llegué ya está ya está ya está ya está entonces entonces es importante también la parte de la belleza de las tareas grandes a lo mejor por tanto acaso es poner una parte del río pero si no es que da ciertos puntos de hecho si se pasa una época porque estaba bien sí en ocho días se creció se creció se creció se creció el pasto ahorita en ocho días ya está prácticamente 15 20 centímetros nos sentimos los meses los meses en ocho días así ya no me notas tanto de el hora es que si con las de la de la de la sí gracias gracias muchas gracias gracias a todos todos a todos y gracias 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 no 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 ¿Puedes salir de los padres? Sí. Es de que no es por nada, pero en la presentación colchada hay muchas. ¿Verdad? Hay muchos efectos. Sí. Sí se nos pone. Casi se nota, pero la parte de veras ya colonial, ya que estoy pegando claras, me dijo, cualquiera que parece que estamos curando. Es que sabes que en algún momento, y eso es lo que he dicho. Y no sé si sea falta de personal, falta de herramientas o coordinamiento. Yo digo que se tendría que ir a sustituir el pasto porque son materiales de hace muchos años. Que se requieren una inversión, pero va a ser una inversión última vez. ¿Y cuándo te vas a ahorrar? De agua, de horas, de rodadas, de vídeos. En Aguascalientes, cuando la sequía de los 90 como en el 92-93, se hizo una estrategia para modificar todos los camiones. Hicieron un diseño integral de todas las cosas. Se fijan, los camiones de Aguascalientes son iguales en una zona que en la otra. Aquí no nos tenemos salvo de cionos, no nos tenemos palmeros, no nos tenemos salgando, no nos tenemos impreces. No, 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 no. No, 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 no. Y a los negros, cuando la sequía de la uña, con mulch y con tesón. No, 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 no. No, 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 no. A la altura de la uña pusieron un sabor. Están muy bonitos. De la vez, de la cena. No, 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 no. En eso se va. Pero ya tuvieron que ir a putilar a los pobres. Están tetos a los presión, porque incluso ya están levantando falta de la calle. Levantando falta de la calle. Falta de programación. Falta de programación y falta de talento. Bueno, vamos a tener otro asunto que está en la discapacidad, ¿de qué corrupción? Ah, ¿de qué corrupción? ¿Sin cargo para el operador? ¿Sería la pregunta? Porque así se ha determinado... Este... Bueno, les comento así rapidito. Yo me diría una recomendación también, que sean cuidadosos. Aunque sea mental en la tarjeta, se le invita a que... Sí, sí, sí. Yo sí te mandaría uno de esos diciendo, tengas más cuidado. O sea, si ya sé que todos nos... De ahí me pasa, de ahí me pasa... Pues ten más cuidado, mamá, ¿no? Sí, de hecho ya se los hemos nombrado con igual saludo de la semana. Y le digo, ¿qué te tiene que ver mucho con las programaciones y cómo planean eso? ¿No puedes mandar a cuatro a arreglar una avenida municipal? ¿Manda dos cuadrillas? Incluso por seguridad de ellos, ya, porque también a veces son medios kamikazas. Este... Bueno, les platico así rapidito. El siguiente asunto es el de protección civil. La novela también contigna de algún artículo de La Rosa de Guadalupe. Este asunto llegó a la comisión, pero llega a consecuencia de la cuenta que se hizo. Así rapidito fue un vehículo que se utilizó en una sesión de fotos y no se van a hacer otras cosas de... Patrimonio. Patrimonio. Patrimonio lo mandó, pero ¿por qué? En nuestra área recibimos quejas de ex-personales bomberos de la ciudad de Nueva York. El personal de bomberos utilizó una motobomba para una sesión fotográfica de una boda. Entonces, por todas las quejas que recibimos... En capilla no. En capilla no. En capilla de... En capilla. En capilla. En capilla. En capilla. En capilla. En capilla. ¿Páselen el combi la serie, por favor? Gracias. ...y al respeto al lado. Perfecto. ¿Pownik o helo? ¿Pasasas? ¿Pasasas? A la clausul. ¿Pasasas, palüg próprio? Sí. Bueno. Gracias, Eduard �m? Y al medico Clickway. A todos medicos. La idea de que estén hoy aquí en su William. es para que de alguna manera dándole seguimiento a este asunto que hicieron por ahí de ambas partes se hizo un un problema de algo que no ameritaba ser el problema ni siquiera tenía elementos para hacerlo pero bueno, el asunto llegó a la comisión de responsabilidad y nosotros como obligados que estamos a atender todos los asuntos que nos hacen llegar pues fue por lo que citamos a los dos involucrados en este caso usted como responsable del área de protección civil y homero y al compañero López 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 que fue el protagonista principal de este asunto la idea es que nos platique estrictamente lo que tiene que ver con lo que pudo haber o no generado un daño al patrimonio municipal este y cuál fue la situación que llevó a que se hiciera gusto de estar roto para sin meternos un chiste por favor no nos interesa nada más es de alguna manera darle un siebre al asunto en lo que tiene que ver insisto con el daño o no posible daño o no al patrimonio municipal entonces adelante no sé cuál de los dos quieran platicarnos cómo fue y qué pasó una vez que nos damos cuenta de todo cómo se sienta en las ocasiones el doña ya estaba incapacitado entonces leí está bien pero cuando el doña avisa se va a un servicio aquí aquí la hora creo que puede en la quinta que no vamos a una quinta diaria de los servicios que se da ¿verdad? entonces si no se está pasando en el doble que se hace porque tenía conocimiento porque llevó a su poder casa y la verdad y entonces estamos en condición de vamos y no que se me desahe 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 ¿verdad? pues sí fue ahí y ahí entonces cuando se va dando un poco un mal hacer un servicio de unos cables que se me adhieron lo estaban robando entonces por ahí viene la milla que le hicimos llegar al de nuevo rato andando ya el vehículo ahí cercano y ahora en que está recogiendo muchas el compañero por la salida nos dicen que si se le permite tomar las fotos le digo pero yo creo que no hay ningún inconveniente o sea nosotros vamos por ese lado a más en qué sentido de que de que de todos como en el mundo aquí en la base hay un vehículo de ataque rápido llamado para que se me desahe la motobomba como trae escalas o sea las escaleras que se llaman entonces es una base para poder subir para que en caso de que cualquier cambio o posible no únicamente los de cargos sino de bajar colmenas entonces es la única que trae escalas la otra vehículo o sea en el taller es el para trabajar y la minicompa que nos le llamamos la chiquitita que se nos trae y sale entonces se va y se va un poco como el mar y eso nos lo piden a nosotros o sea hablan de que aquellas hablan nada más en eso no podemos hablar de la población así con todo entonces el lado se lo menciona adelante y el que está allá pues adelante y con la más una verdad si en ese caso si se le diera el vehículo por alguna emergencia pues se se me bajan todos y se viene un poco y bueno pasó que se llegará a todas las pasiones que pasó cuando nos damos cuenta de que nuestra obligación es pasar un reporte que como suceder más o sea yo le voy a llegar a un reporte al director de la comisión y por eso nos mandamos un reporte de la informativa y así vamos no creo que hay un otro caro y ahí está ya no sé qué caro pero bueno creo que no lo pasamos con el evento le voy a no lo pasamos ni no lo pasamos ni 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 no lo pasamos pero pues con motivos que yo miré no voy a hacer posible solamente quedo mandado a ir con sus amigos ya estábamos ahí, casi ya estaba desplazando estaba el fotógrafo de todo y había dado el fotógrafo de la posibilidad de moverme de mil millas a la base para tomar los consejos también a la base pero que cuando salgo de vista me voy a poner un compañero si oye, cuando yo fui a sentirse a un servicio ya no se suele, ya no voy a cambiar el comandante oye, hay manera de dejarme un pase en el servicio para tomar los ojos y luego de que como el director de la policía se ha hecho el rey, se ha hecho el rey, se ha hecho el problema ya no se ha hecho el rey, ya no se ha hecho el rey ya no se ha hecho el rey, ya no se ha hecho el rey se lo autorizó con la condición de que si hay un servicio en el momento que estás tomando la foto ni pues se va a poder al otro así fue no se se hizo fácil se hizo, se tomó un cuello que andaba yo también ya y puse acá el licito para mí si usted sabe entonces fue el la parte de este de las cosas en el Damasca la parte de las cosas o la madre me cuenta que era un hombre no tan... ¿quién tomó las cosas? la parte de los fotógrafos oficiales pues es que había... estaban los sanderajes estaban los dos milagros estaban los dos centros ¿por qué? entonces no me lo sé en alguna parte... ¿en alguna parte alta? en la casa más bonita que se ve desde acá hay que bonita que es ¿se llama el teoría? se llama el teoría ¿se llama el teoría? si que es la única porque se ve como está ubicada hace de chile es la buena vista es la buena vista es la cantidad bastante recomendable un gusto es la arquitectura ... esta arquitectura Me dice que, a mi modo de mi opinión, cuando uno es servidor público, desde un barrendero hasta la presión municipal, tienes que tomar en cuenta que aquí no puedes darte algo, puedes hacer cosas buenas que parezcan malas. Todo lo que hagas tiene que ser bueno y tiene que parecer bueno. Me queda claro que alguien que te tomó las fotos, o alguien que estaba ahí y te tomó las fotos quería perjudicarte, quería perjudicarte a la institución, a hablar de la protección de suscript, o quería perjudicar al gobierno municipal, ¿no? Pero me da la impresión que a primera instancia, digo, tú debes de saberlo. El asunto de este problema es de que esto se difundió, de que esto, a lo mejor por otras circunstancias externas a ti, se hizo más grande, porque estaban platicando los compañeros regidores, se gastan en el medio de comunicación y se hizo el problema. La responsabilidad que tenemos en esta comisión es analizar primero, si hay una falta a los reglamentos, a la ética, a lo correcto, cómo funciona el público que tú cometiste. Y segundo, si esa falta es digna, si hubiera, de una sanción, ¿sí? O económica, o disciplinar dentro de la dependencia en que tú participas, ¿no? Yo quiero dar mi punto de vista, a mí no se me hace tan grave, Juan, no se me hace tan grave. Sin embargo, sí creo que a la dimensión que tomó esta situación, por la dirección que tuvieron medio de comunicación, tiene que haber una respuesta por parte de la Comisión de la Universidad por parte del Gobierno Municipal por eso le he habitado lo discutiendo, es un punto de vista a mí me parece muy carácter en cualquier caso, digo cualquiera ¿no tiene un conocimiento de cuáles son los procedimientos o qué puede pasar el impacto que se genera a partir de la publicación pues esa es la parte que nos tocaría nosotros igual a lo mejor lo terminar que nos trae aparte de estar de acuerdo con lo que usted dice su comentario no hay que perder de vista en donde está uno quien es uno en cuanto a las responsabilidades que tiene y lo que hace de repente diciendo salido al público nos trae la atención y se ve todo lo malo siempre y se potencializa y se hace escándalo y estamos obligados a no hacer cosas malas así ser menores ¿por qué? me parece porque no es lo mismo que digan el director de protección civil o el elemento de protección civil o el regidor a que digan no muerto como servidores públicos tenemos que estar cuidando esa mano a mí me preguntaron en relación a este asunto y en este punto de vista obviamente lo lo que aquí versaron hicieron lo que hicieron etcétera pero bueno insisto no me ingresa hablar de chisme incluso y ahí sí pedí sobre todo a los que son parte de la corporación que tengan mucho cuidado con lo que dicen y hacen elementos de la corporación expresándose de una manera vulgar y sin saber a lo mejor ¿cómo? respecto de la persona sí de mí y de todos yo creo que ahí sí sí haría falta médico hablar con estas personas y decirles a ver bájate un poquito y hay que ser muy conscientes de lo que se dice yo le puedo decir nombres de estos elementos que de repente sí están detrás me están informando ni saben yo platicé con el de oro y se diga que yo no hice ningún comentario porque no me interesa entrar en esta democracia para perdonar del Facebook porque ni siquiera sabes con quién estás hablando y te da y quien se anima a decir puede decir cualquier pendejada sin elementos y sin y escudándose que ay no sé qué una libertad es una libertad es un libertinaje y eso es falta de información de vivir una opinión sin elementos que se lo podemos pasar a cualquier ciudadano o a toda la ciudadana en general pero no a los que somos servidores públicos ahí sí insisto aparte de tener la obligación como personas y de tener nuestro punto de vista somos servidores públicos y tenemos que cuidar mucho de esa parte entonces nada más como recomendación sí que no se enganchen en este tipo de situaciones y si hay alguien que tenga algún problema pues que lo haga por las vías oficiales y que importe y no no va a trascender con respecto al asunto en particular yo no le veo ningún problema y repito aquí lo que dije en un medio de comunicación no lo veo mal porque si es algo que se puede incluso proceder a una traición o un homenaje a la institución siempre que se haga el procedimiento de costa que se informe al superior que no implique descuidar o o desatender algo por estallar fuera de eso no le veo ningún problema creo ahí que también hubo una labor ahí se me fue parte de comunicación social del tratamiento que no supo atender ese asunto o sea si el día que sale en la nota lo explican lo justifican ahí se acaba yo creo que también ahí sería más coordinación oye échame la mano por eso porque ya me están tecrimersando toda la información que está manejando entonces sería este mi comentario y me voy a reiterar también tener el apoyo pero hay que saber cómo apoyarnos ¿no? yo no le veo ningún problema incluso no hay una responsabilidad porque no hubo un incidente no hubo un detrimento directo contra el patrimonio se decía por ahí lo de combustible bueno son tres cuadras en las que se recorrió para tomarse la foto de no hay un litro de éste yo creo que ese no es el problema entonces como comisión yo creo que lo cerraremos en ese acuerdo no se encargarle es muy cuidadoso y sobre todo con los elementos y la disciplina insisto es algo serio bueno yo me voy a hablar yo creo que sería sí importante que la comisión ya sea la protección civil o conectada con responsabilidad está bueno necesito establecer un criterio para el uso en estos casos porque se dice que tú puedes decir ay yo por mí no hay problema y usted dijo ay yo por mí no hay problema no yo creo que sí se debe establecer un criterio para el caso de bueno se le meten los casos todos los días pero a lo mejor sí un criterio un protocolo de que vas a casar la vas a usar cuánto tiempo tal y tal o sea algo sencillo pero que sí ya exista y que ya en el futuro pues ya sepan que si pueden buscar un protocolo o mejor y que no van a tener programadas claro claro y que se van a pagar el gasolina es parte de la casa que sí si tal vez es un criterio un gasolina y que no van a tener la parada a la finalidad que se va a tener bien yo no soy en muchas redes sociales ¿verdad? todo me llegó de una segunda que se me apagó la verdad no me hice en la iglesia no, me hice solo con dos que se cuando salió poros ¿qué es lo que hicimos? ¿verdad? me llamo a dos a dos manos 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 terceros le digo vos es por favor vayan a dos manos ningún elemento puede hacer una declaración y por favor no se se le diga en tanto lo debería porque esto en lugar de en tanto nos va a recubricar olvídense de circular no escribir ya que dicen que ustedes no se pierdan nos estamos quedando verdaderamente en chiendas de 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 no se le diga en el caso nunca vamos a acabar entonces evidentemente cuando no tenemos la indicación nos está ya no no los comentarios Hablando de sus términos, le estaban echando gasolina al fuego. Sí, sí, o sea, en los arreglados ellos nos estaban echando el fuego. ¿Y por así te dejan hacer un montón de cosas? Sí, no, no. Entonces, por eso le digo, si lo hicimos en ese momento, que ya no se metan más, quédense, para que al contrario, nos enganchamos. Porque nos enganchamos y le damos más. No sirve de nada, no sirve de nada. ¿Qué haría yo comentarle la madre mil veces a alguien? Entonces estoy exiliéndome yo mismo. Y en este caso es esto, llevándose a la institución entre las cuatras. De repente haces un problema donde no debería existir, y ya lo hagas descargando todas las desigudas, en defensa de todos los pobres, y maltratados, elementos de los pechos. Sí, puedes decir eso y muchas cosas más, pero no va a cambiar la situación y no le estás abonando. Incluso, lo que estás fomentando es una violencia ahí, verbal. En el grano. En el grano. En el grano. En el grano. Pero bueno, ahí estaría. Igual yo creo que sí sería importante reforzar eso, con los elementos. A ver señores, ustedes tienen nuestra chamba, tampoco queremos que nos hagan momentos, pero tampoco queremos meternos en la gente así y lo hechizas. Sí, eso es lo que pasa. Y bueno, la que se le dé a seguir diciendo al protocolo, lo que queremos meternos en la noche. Yo creo que para hacer lo fácil, yo creo que podría proponer a la comisión para que quede ya como antecedente. Por escrito o aviso de la comisión. A mí que es el parque protocolo de la comisión. A la comisión de protección civil, ni siquiera vamos a dudar. De acuerdo. Queda como antecedente. ¿Se les agradece? No sé si hay alguno. No. Igual les deseamos llegar por espíritu a la paz. Ok. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Igual aquí, la concesión sería que hay responsabilidad, el mando de un tratamiento directo de patrimonio. Pasamos a Asuntos Varios, que es un montón. A ver si aquí nos ayuda la policía. Es un montón, pero voy a publicarme rápido. A ver si no me voy a detener. ¿Me sigue por favor? A ver si no me voy a detener. A ver si no me voy a detener. ¿No me voy a detener? El asunto de los... ¿De...? Este me lo mandó el cítico. ¿Ya se lo dejo por la vez? ¿O sí sabe de los micrófonos? No me voy a detener. No me voy a detener. No me voy a detener. No me lo mandó. No me lo mandó. No me lo mandó el notificio doscientos. ¿Qué tiene que ver? accidente ocurrido día 19 de ayer de 2019 sobre el vehículo oficial de la seguridad pública informando que de hecho ya se encuentra reparada y en circulación porque todos los casos de reparación están recorriendo bueno, el que me había comentado a la licenciada que ofrecía era en el edificio 261 lo que vemos esta mañana del vehículo 712 ¿de seguridad pública? si, seguridad pública este único que aparece en el edificio ya lo va a dar en el ayuntamiento entonces, es un último última quincena el día viernes, a partir del día viernes se llama la hora entonces, la licenciada creía que se viera las notas de que saliera por si alguna se les contara responsabilidad se les contara antes de su salida del fin en Quito o del fin en Quito es un daño en la unidad 602 correcto es eso al momento de detención el edificio en la colonia de la Cerdilla dicha oficial realiza maniobra siempre presa pero debido a al clima no le permitió ver muy bien lo que ocasionó que la unidad de la Cerdilla en líneas precedentes se respalda contra un poste que se encontraba detrás de la familia que se encuentra en la humanidad la misma la gran dimensión que dice la Cerdilla el número de crónicos en el circuito 2 no se encuentra reparada y aún está en circulación informando que dicho vehículo tiene un costo tiene un costo total de reparación pero está siendo mal de 500 pesos a lo que tiene ese elemento fue dado de baja de la corporación pues se llevó el de baja y a lo que quieren antes de que se saca el de baja ¿este fondo de los elementos si había comentado de que un amigo para que se den un servicio que a veces nunca se les cobraba fue uno de los que se va a ir ¿no? si hay responsabilidad yo considero que sí es de 500 pesos que se finque antes de que se dé la liquidación del elemento es que es ¿no? me falta con los comienzo bueno manda de correr más o menos en el mismo sentido que se está hecho con los comienzo ya no está la parada no más falta liquidación ¿no? ¿no? no sé si esté la parada lo único que tengo entendido es que pierdes que la última quinchada es su última quinchada su último pago correcto entonces por eso la licenciada quería que antes de que se nos fuera se verá eso ¿no? 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 entonces la idea es que sean responsabilidad para que se cubra el daño por 500 pesos de reparación por el descuido que tuvo al manuevar pero ¿estamos ya pero? ¿Puedo decir? Gracias. ¿Algo más? ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? El de las 600. Este ya lo habíamos enviado anteriormente. Ahora solamente se envía porque ya se dio el dictamen por parte del MP. ¿Recuerdan el incidente que hubo entre Vallarta y Abuelo? ¿Vallarta y Abuelo Nantes? ¿Vallarta y Abuelo Nantes? Sí. Estaba pendiente porque no se... ¿Eso es el ministerio público? Exacto. Según el ministerio público y el seguro es... ¿Condenó a la ciudad? Sí. ¿Condena a la ciudad? ¿Y condena a la ciudad? Sí. ¿Por eso nosotros ya lo pagamos nada? Eso es una buena problemática. Sería nada más ya para que no quede el pendiente. Es que no hay que notificar las cosas. Creo que el otro ya no está en la corporación, ¿no? Se está manejando, creo que ya se puede ver a otro lado. Sí. Pero a Jorge, el vehículo se quiere notificar del asunto total en el punto de tener una notificación. El ministerio público queda exento de cualquier responsabilidad. ¿El ministerio público también? No, quiero decir. ¿Y...? ¿Para qué notificar? ¿A ver? ¿Sí hay que notificar en los grupos que mandan un estricto? Sí. Se le acuerdan, se le acuerdan de notificar que se les den la responsabilidad a los estudiantes que intervinan en el distrito de suya? para trabajar Dios salve a la reina ¿Alguna otra usted? De eso se toquen a la sala hay uno que también le manda patrimonio, también en fallos no sé si lo ubica usted de 10 de marzo presenta y le informa que el oficial José Luis Vargas Pérez del cárcel sucedió el cárcel se compró el camión urbano de la noche de la noche de la noche de la noche en el cuarto puntal trasera derecha haciendo el camión urbano ¿Qué es eso? Sí, me parece que ese el responsable que iba produciendo el camión urbano fue el que pago bueno, la aseguradora se encuentra reparado del daño ocasionado por taller particular con razón social de dolor obtuviendo los gastos de reparación el oficial responsable mencionado de líneas presentes se pusieron de acuerdo y no se fue a la situación Sí, se pusieron de acuerdo el camión urbano y se lo paró entonces eso también ya está acuerdo se lo van a sacar a los niños este otro el 6 de marzo sí también pérdidas rotadas del camión urbano del 2018 por parte del total ya está terminó de hecho ya está procesada la trabajo pues serían todos los asuntos señores señorita 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 jovenazo muy destacadas sus intereses de acuerdo nos ha dado a Luis Maher sí ¿no se pega en algún otro asunto? no aparte de atender el celular no ok seguimos gracias pues damos por cerrado la comisión de responsabilidad patrimonial y nos vemos en la próxima muy bien